7.18 de la mañana, se va a estar llevando a cabo una expo educativa, expo educativa, la semana entrante, muy interesante esto, para estudiantes secundarios, estudiantes secundarios, expo educativa. Esto se va a estar realizando el lunes 31 de octubre, el horario de 10 a 15 horas en el centro municipal, distrito centro, Wilright 1486. Está organizado por la Municipalidad de Rosario. Para el caso, vamos a hablar con Darío Melo, que es Coordinador de Desarrollo Humano del Distrito Centro. ¿Cómo estás, Darío? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, gracias por atendernos. Bueno, ¿de qué trata la expo educativa? Bueno, básicamente nosotros, por las recorridas cotidianas, tenemos instituciones educativas e instituciones sociales del distrito. Nos encontramos con la necesidad de que los pibes que terminan en el primario puedan encontrar una escuela secundaria y si esa escuela secundaria la eligen con la posibilidad de conocer su propuesta educativa, su propuesta académica, y si esa escuela secundaria posiblemente esté en su radio, esté en su barrio, esté a un colectivo de distancia, es una mejora que los chicos puedan elegir una escuela que los contenga, una escuela que siga la secundaria, y de esta forma completar el trayecto educativo. Y fundamentalmente, con esto estamos trabajando también, algo que nos están pidiendo muchos los docentes y algunas familias, es el tema de la deserción. Como sabrás, Santa Fe es la provincia con mayor deserción en el tema educativo secundario, y vemos una baja en la matrícula ya en las primarias, digamos, para terminar, y fundamentalmente muy poca gente comienza secundaria. Nosotros, en estos días, recorriendo las escuelas primarias para invitarlas al día lunes, 31 de octubre, a partir de las 10 de la mañana en el distrito centro, hemos encontrado que los séptimos grados están muy disminuidos, digamos, muy disminuidos en la cantidad de alumnos. Eso es interesante lo que decís, porque generalmente fluye una idea de que acá, pese a la crisis económica desde hace varias décadas, que es la que está inscrita la Argentina, la educación funciona bien. Y esto es lo que hablaba otra vez con el periodista Daniel Lenini, periodista de la Capital y otros medios. Funciona bien la educación para el sector universitario. Lo que habla de que, bueno, o tiene este sector capacidad de lobby, o tiene buen presupuesto, no sé, etcétera. Deberán analizarlo los que saben. Ahora, a la hora de los bifes, primaria y secundaria, justamente las pruebas PISA, últimamente hablan de que la Argentina no le está yendo bien, porque son en lengua y matemática. Esto muestra que la educación en la Argentina, para lo básico, que es lo que te hace insertarte en el sistema capitalista, porque ya después los universitarios, si vos querés tener un apoyo extra, un trabajo de mayor calidad, dedicarte a la ciencia, etcétera. Pero lo básico que debería ser meterte en el sistema capitalista para laburar y llegar a fin de mes, no está abastecido de la mejor manera. Es interesante esto lo que voy a decir. Por eso tiene que ver también con escoger el colegio adecuado, o la modalidad adecuada, sería el término correcto, para después poder finalizar e insertarse en el mercado laboral. Sí, nosotros vemos que las matrículas, digamos, están muy deprimidas. Tenemos escuelas que otra hora tenían 3, 4 séptimos, hoy tienen uno y no llegan a 20 alumnos. Y cuando vos mirás los primeros grados, sí tienen 3, 4 primeros grados. Entonces quiere decir que algo pasa con esos chicos en ese trayecto de primaria. Ni hablar en la secundaria, digamos, escuelas que con todo un esfuerzo en un barrio o en algún lugar estratégico, arrancan con muchos alumnos y llegan con suerte a un quinto año con 10, 15 pibes. Esto lo estamos viendo en todos lados. Pero fundamentalmente parece que es parte también de la crisis educativa, crisis de valores, crisis económica que hace que mucha gente, porque, digo, antes nos decíamos que los pibes no tienen para el colectivo. Hoy los pibes tienen el colectivo gratis. Hoy los pibes tienen, digo, bicicleta, tienen medio boleto, tienen becas, tienen un montón de herramientas que en algunos casos también lo vamos a trabajar en el ADEXPO, no las conocen o no pueden acceder. Esta es la discusión que nos estamos dando con algunas organizaciones. Porque no es solamente que las cosas estén y no que vos puedas acceder. Y la universidad, uno de los secretos es eso, que la gente pueda acceder. Entonces, esta también tiene que ver con las discusiones que nos vamos dando en cada uno de los espacios. No, también tiene que ver con algo básico, que es decisión y actitud para levantarte a la mañana. Porque una cosa es levantarte en verano, otra en invierno. Y después disciplina. Hay que levantarse a la mañana. Antes tendrías que levantar a la mañana. Es básico. Estamos hablando de algo básico, pero importante, ¿no? Sí, obviamente, nosotros lo que entendemos es que a lo mejor, hasta incluso yo soy convencido que hasta si no se quieren levantar a la mañana, tenemos propuestas a la tarde y propuestas a la noche. Y eso no cambia la decisión de algunos alumnos de que no sigan en la escuela. Eso también, digo, yo comparto lo que vos planteás, pero, digo, también hasta tenemos las opciones de tarde, diurno, digamos, lo llaman, y nocturno. Y nosotros, evidentemente, lo que queremos con esta expo es tratar de acercar a los alumnos de la primaria a las propuestas educativas de la secundaria. 31 de octubre, a partir de las 10 de la mañana hasta las 15 horas, va a haber un montón de escuelas secundarias que van a estar exponiendo, van a estar mostrando todo lo que hacen, todo el sacrificio de esos docentes y de esos alumnos para que las escuelas sigan funcionando con escasos recursos, con convenios hechos prácticamente con las mismas escuelas para que funcionen, y fundamentalmente con mucho laburo cotidiano para mantener esas instituciones. Y eso a la vez lo queremos acercar a un montón de pibes que van a salir de la primaria y no saben dónde ir o no saben dónde elegir, que esa es también la cuestión. Esta actividad se coorganiza, digamos, entre los distintos centros, lo organizamos con el FAE, el Fondo de Asistencia Educativa, y también a la vez lo organizamos con un montón de escuelas primarias y secundarias, que la idea de alguna forma surge también de la recorrida de estos mismos docentes, de estos directivos que nos plantean esta necesidad. Y también, por otro lado, pensarlo, que de alguna forma es defender la educación, sea pública y también en algunos casos privada, porque en algunos casos estas escuelas privadas nos plantean que no son cuotas caras y son fundamentalmente escuelas que están en áreas estratégicas de la ciudad y que con mucho año de trabajo y que también están teniendo el mismo problema. Porque a lo mejor uno dice, digamos, la excusa antes, o alguno de los principales elementos era no tienen para colectivo, se nos complica, la escuela tiene, digo, pero hoy tenemos un montón de herramientas y la escuela cada vez tiene menos alumnos. Y fundamentalmente, más allá de estas cuestiones educativas, hay todo un trasfondo social que la escuela pierde el sentido de una escuela de ascensión social, pierde el sentido de una cuestión de valores, pierde el sentido de un lugar donde vos vas a generar y a construirte como persona para el futuro. Digo, estas cosas son las que también queremos revalorizar con esta jornada. Perfecto. Bueno, el FAE está conducido por Rubén Rosa, Fondo de Asistencia Educativa. Recordamos la cita, lunes 31 de octubre, 10 a 15 horas, Centro Municipal de Distrito Centro, Will Wright, 1486. Muchas gracias, Darío. Will Wright y Paraguay. Muchas gracias. Muchas gracias, Darío, por este contacto. Adiós.